Música 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 ¿Dónde estamos? La camioneta está en Chile Nosotros estamos en Argentina Saludos a nuestros hermanos argentinos Música 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 Hay más handy corriendo a ver si hay un cortado Como para probar la caída Porque si la caída es más o menos dura Podéis volarlo caleta Y empiezas a frenar ya Esta es muy la calma antes de la tormenta Yo siento que si entras lento no hay problema Música Hay caleta avienta esta super expuesto ¿Vais de una? Oh cabre mierda Música 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 Bacán, loco, bacán Un saludo a nuestros amigos argentinos que nos dejaron tirarnos un cortadito para sus tierras Que cortado Ahora nos vamos a bajar a Chile Eso es Oh, que rico No puedo frenar, no puedo frenar No puedo frenar Oh, no puedo frenar Oh, borraso ¡Handy! ¿Estáis bien? No Oh, ¿qué pasó? Oh, quedate ahí, quedate ahí Joder, es muy fuerte No voy a frenar ¿Te queréis revisar? ¿Tenís algo? Espera, acuéstate No, tranqui, tranqui, tranqui No me voy, no me voy Saca la mano para ver si tenéis sangre No me voy, no me voy Saca la mano Tranquilo, si está pasando Saca la mano ¿Tenís? No, no tenéis nada Y yo voy a tocar un casco Tengo tierra loca No voy a frenar, mis gritos de susto van a estar desde arriba Venían muy fuertes y nosotros nos relajamos un poco Ustedes se alejaban más que la chula Se alejaron a la cresta y yo dije loco Y acá empezó a zapatear como loco Está buena, no la puedes poner, maricón ¡PAL YOUTUBE! Handy rodó harto rato, si yo lo voy rodando harto rato Me pasó cayéndose Yo vi y Handy venía afuera de la bicicleta Pero está ahí bien, se te va a pasar Si, estoy bien Pero es igual la rata limpia Arregla ese freno, man Arregla ese freno, man Mira Guateo el freno No tengo freno trasero ¡Cálmate Richard Rudd! Oh, bosque abrocaria ¡Que rico vos! Joaquín mira para adelante Dale Para enreglarte para eso Wow ¿Estás bien? Totalmente ¿Estás bien? Totalmente Si Le iba a ir pidiendo todo en un segundo Buena curva Le darme a doble filo porque de repente percibí donde está tu rueda Y es muy fácil que se te salga del parante ¡Enduro, duro! Maleteo duro Es muy durera esta pista Si, es muy durera Lo siento pero una mala talla No, está bien No, está bien Esto no me tinca mucha pinta ¿Alguien quiere agüita? Yo Cándido, salió para el YouTube No duele todo Sigo en shock Sí, creo Porque fue muy fuerte Fue uno de los porras más fuertes que he tenido Por lo menos no fue arriba de roca No, weón, que bacán que hicieron la arena ¡Tú, weón! Todo me rasgé entero Tapa punta Moretón automático Me hizo un hoyo en la cadera Sangre fresca ¿Queréis parar de sacar patas? Ya Te tengo alguna prueba que podía hacer Si has ido hablando a la izquierda Inclina un poco la bici abajo tuyo Ya No te van a dar ganas de sacar la pata Porque hay que sentir que la bici Si se va, se apoya Pero esa va Y me decís si te funciona ¿Votar la atleta? Votar la bici un poco Tip del día De Germán ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Candy la chuntó! ¡Uh! ¡Oye! ¡Esto es la caleta! Y es cierto Te dejó la pata metida en los pelos, ¿no? Si ¡Bacán! ¡Qué bueno que te sirvió! ¡Funcionó el tip del día! Muy plano Agarrar el vuelo Ahora sí Vamos Surf Surf Soy Una vaca Una vaca pajera Una chucha ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Enterrado de cabeza! ¿Está bien? Todo perfecto La clavaste la compró ¡Ahí está! ¡Oh! Tení que ver eso que hice en la cámara Vale Volé Por ahí ¿De ahí para acá? ¡Si! ¡Bueno! ¿Hanny me ha seguido un ratito? Por favor ¡Ancla! 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 ¡Con la trasera ancla! ¡Perfecto ancla! ¿Cuáles son sus impresiones? Un equipo completo de descenso ¿Seguro? ¡Qué terrible! El freno trasero me mató todo Los pies de los pedales Se me empezaron a salir los pies de los pedales Porque ya era demasiado el rebote Iba demasiado rápido No podía frenar, no podía hacer nada Y de repente hubo un pie que salió Aterriza en la rueda Cocaso ¡Vuelta, vuelta! Oye, ¿pero quién soy, weón? ¡Ah! ¡No me muevan! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! 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 Acuéstate, acuéstate Tranqui, 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 tranqui ¡No me voy, no me voy! Ustedes no saben de porrazos de cojo ¡Ay, yo no me quiero darles! Este, weón Weón, me duelen los cojos Y me quiere mover las rodillas ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? ¿Nas que ver, weón? ¡Déjalo ahí! ¡Ahí! Si le movís la rodilla Le estiráis los cojos ¡No, weón! ¡No! ¡Déjalo ahí! Lucas Cuando tú me levantís los brazos así Yo te los levanto de vuelta Y partimos ¡Vacal! ¿No? ¡No! 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 ¿Dónde están ahí arriba, ya no? ¡Fuera, cocinada! ¡Oh, el color ha quemado! ¡Pero qué! ¡Estás loco! ¡Oh, está mal la parrilla! Yo creo que todos están así. Yo no sé si hace bien o hace mal tampoco. No sé si hace bien, yo creo que no. ¿Prefiero andar con el freno frío que caliente? No te frustrís, estábamos pasando en él. ¡Oh, tranquilo! Estaba ahí, tan cerca. ¡Eso, ponte a gritar! ¡Pontenir! ¡Jajajaja! ¡Pontenir! ¡Pontenir! El estado mental. Marcos, ¿quieres probarla? No, probemos la pista. La cobo nada. Quiero que la primera vez que voy a bajar un cerro en la ICDH. Está actuando frenos, vamos. Los saltos no se sienten. ¿No se sienten? Se meten las curvas. Como para lo larga que es, pensáis que no va a doblar y doble. Está ahí la pedalidad y arranca. Cien liganitas, ¿cuánto pesa? Catorce. Super ágil, luego la metí en las curvas solas. No. 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 . ¡Suscríbete al canal! ¡Salvándola! Recién la recuperó Te caí Agarró una champa Llegamos todos completos La Conanda exquisita en este terreno ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡Ágil! Le pegáis las raíces y decís ¡Ponte bien Ligianito! Eso fue Marcos con su primera bajada GoPro ¡Llegó el momento de sacar el drone! ¡Llegó el momento de sacar el drone! ¡Siento cómo está! ¡Unleash the beast! Más te vale funcionar Mike ¡Oh, que hace frío! ¡Brazo, brazo! ¡A quién vale! 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 ¡Bien! 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 Ya, el plan ahora es Ponerme esto en la cabeza ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Dolor? Un poco de marido. ¿Falta comida? ¿Para quién vamos a comer? ¡Vamos! ¡Argentina por y calma! ¿Quién de estos daugineros se va a meter al agua? ¡Nada avanzando! ¡Nada lo para, güeyon! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Desapareció, loco! ¡Bien! ¡Bien, handy! ¡Bien! A mí me va frío. A mí igual. ¿A ti? ¿Se motivó? ¡Dale, Luquita! ¡Mira! ¡Ese viejito! ¡Ese viejito! ¡Ay! ¡Ese viejito! ¡Ese viejito! ¡Ese viejito! ¡Ese viejito! Gracias por ver el video.